Mi nombre es Noe Canseco Ramírez, soy originario de la ciudad de Oaxaca y en este momento me encuentro estudiando el doctorado en ciencias educativas en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Primero, pues la calidad en el nivel de los investigadores, la mayoría de ellos pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores y además el programa doctorado está consolidado por parte de CONACYT, eso significa que tenemos la posibilidad de obtener una beca durante el transcurso del doctorado en este caso, pero también así de la maestría. Aquí en el IAEA ha sido muy buena en todos los ámbitos, los profesores, los investigadores que apoyan en todo momento, los administradores también, creo que eso es parte fundamental para el desarrollo de investigación que uno está realizando, además que la UABC también te apoya en muchos aspectos y bueno, la ciudad de Ensenada es una maravilla, es uno de los mejores institutos a nivel nacional. Cuando voy a otros o he ido a congresos, el instituto lo menciona y bueno, eso dice mucho de la propia institución y de su nivel académico, excelente la experiencia aquí en el instituto.